Días después de su regreso a televisión tras el nacimiento de su hija, Lucia Lennox el 5 de septiembre, Tania Yacera se ha sentado con Toñi Moreno en el programa Viva la Vida. Durante este episodio, la presentadora ha mostrado su lado más dulce y tierno con el que es su marido y padre de sus dos hijos, Gonzalo Villar. La pareja contrajo matrimonio el 22 de septiembre de 2012, después de haber estado saliendo durante cinco años. La boda se celebró en el Algarve portugués de forma muy íntima y apenas tuvo repercusión en los medios por deseo de ambos. Además, durante la entrevista a Yacera, aseguró que siempre ha respetado la decisión de su marido de mantenerse alejado del foco mediático. Ahora, acaban de cumplir su quinto aniversario de bodas y la presentadora se deshace en halagos, llevamos diez años juntos y estoy encantada. Él me quiere tal y como soy, gorda, flaca. Como sea me siento la mujer más sexy del mundo a su lado. Además, también aseguró no arrepentirse de haber tenido que esperar hasta encontrar el amor. La verdad es que he tenido que besar muchos sapos para encontrarlo. Más que Tereluo por ahí andará, decía la Celebrity entre risas. Sin embargo, el largo camino recorrido en el amor le ha ayudado a ser más positiva en su día a día, si tenía que pasar por todo eso para encontrarle a él, ciertamente ha merecido la pena, concluía Yacera. También, durante su entrevista, ha sido realista y no ha querido idealizar su relación afirmando, siempre con sentido del humor, que reconoce haber pensado en el divorcio siete veces al día y con una sonrisa en la cara que no puede evitar al hablar de Gonzalo, añade, pienso este hombre es imbécil pero desde luego, es mi imbécil favorito.